Qué cerca que estamos, o sea, estando tan lejos de por ahí cuestiones culturales o prejuicios que tenemos, qué cerca que estamos, o sea, con el fútbol, qué fácil que se me hizo ahí en el momento de identificarme con ese tipo. Y bueno, hablamos con Cristian, qué buena herramienta el fútbol para contar una situación tan ajena a nosotros. Uno de los protagonistas en la película es amigo y ex-entrenador de la selección palestina. Y sí, sí, literalmente te pueden llevar en cualquier momento presos. Y de hecho hay una frase de uno que aparece ahí que dice que para los sionistas el deporte está considerado como terrorismo. Claro, claro. Que es fuertísimo eso, como va adelante. O sea, porque es un método de resistencia, ¿no? De poder subsistir. Imagínate que hay lugares donde si teníamos equipo palestino no podíamos pasar. Ellos estaban vedados para entrar a determinados lugares. Entonces había toda una estrategia de acuerdo con dónde íbamos a filmar, cómo filmarlo, quién iba del equipo. Por ejemplo, cómo nos movíamos internamente dentro de Palestina. El tema de los checkpoints. Hay rutas que son exclusivas para ciudadanos israelíes y otras que son para palestinos. Eso demora a veces el set de filmación en horas. Si teníamos dentro del auto alguno del equipo palestino podríamos llegar a demorar dos, tres horas en hacer 100 kilómetros o menos, 50 kilómetros, ir de una ciudad a la otra. Algo que me llena de orgullo y siempre lo digo es que no solo los protagonistas, porque ellos ya más o menos sabían de qué venía, sino los propios espectadores palestinos dicen que se sienten como que es de ellos la película. Y eso es fantástico, porque uno siempre el prejuicio que tiene desde el audiovisualista es decir, ah, una mirada turística o soy muy, ah, yo miro de esta forma y por ahí quedo muy lejano a la idiosincrasia del que está filmando, más en documental. Y bueno, cuando nos dijeron eso, es fantástico. La verdad que es un orgullo poder tener el título de la primera coproducción oficial entre Argentina y Palestina. En Palestina también nos llevó muchísimo esfuerzo poder hacer todo lo que es la legalización de contratos, papelería, todo. Administrativamente se termina el trámite en Israel, no en Palestina. Todo tiene que estar avalado por Israel, lo cual nos llevó a algún tipo de encontronazos en la embajada argentina en Israel, pero bueno, al final lo pudimos sacar adelante de eso.